Notable produciendo Alex Immanuel Alex Immanuel Prende una hooka bebe tu miqui Ponte Rulay Ponte Rulay Ponte Rulay Prende una hooka bebe tu miqui Ponte Rulay 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 que no suelten la manguera. Ya prendí la hookah, vamos a botar humo. Ya mangué mi whisky, pátame mi humo. La chapa y yo ubicaron que uno tiene lo de uno. Y los panas están activos locos, por ti dale uno. Vamos de fieta. Prendí una hookah, bebete un whisky, ponte, rulaí, ponte, rulaí, ponte, rulaí, ponte, rulaí. Vamos de fieta. Prendí una hookah, bebete un whisky, ponte, rulaí, 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 Dupa, rulaí, fonte, rulaí, ponte, rulaí, ponte, rulaí, ponte rulaí, ponte, rulaí, ponte, rulaí, ponte, rulaí, ponte rulaí. En esta fiesta estoy desagatado, tengo piles podcasts y un wisky de tapao. La hookah está prendida y mi coro activado, porque los bolsillos los tenemo preñao. Te duele la cabeza te mira pa los lados, yo se pre to llamo y ahora to' i pegado. Tengo bombillitos y usted se te apagao, y una contaja en el banco paje se que décutrao. Esto es una fiesta de bacanería Siempre estoy en búsqueda como la policía Las mujeres que se cuiden si andan en mi villa Porque tengo los papeles pa' comprar su simpatía Tavo de fiesta Prendí una hookah, bebé, tú me keep Ponte Rulay, ponte Rulay Ponte Rulay, ponte Rulay Tavo de fiesta Prendí una hookah, bebé, tú me keep Ponte Rulay, ponte Rulay Ponte Rulay, ponte Rulay Ponte, 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 ponte Rulay Ponte Rulay, 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 ponte Rulay, ponte Rulay Alex y Manuel, Luis David Paniagua Unochi, Panamá, Alfredo Pared El Sole, y la Cacata, que los que Notable produciendo Ponte Rulay, ponte Rulay, ponte Rulay Ponte Rulay, ponte Rulay Ponte Rulay Gracias.